Gracias por el espacio nuevamente. Y bueno, te vengo a contar, digamos, que el Club de los Discas es un club, ahora somos una asociación civil, que contiene de alguna manera toda la problemática que tiene que ver con la discapacidad o capacidad restringida en los animales. Son perritos que por alguna situación tienen alguna dificultad motriz o necesitan de movilizarse a través de un carrito, usan pañales. Y bueno, esta problemática la venimos abordando ya hace siete años, a partir de una experiencia personal que tuve de encontrarme, digamos, con un perrito con discapacidad que necesitaba atención, bastante atención. Y bueno, me pudo, digamos, la situación. En principio aparecieron los pensamientos, podré con la situación, digamos, cómo se maneja este tipo de animales. Y bueno, fui aprendiendo, fui aprendiendo en el caminar. Y entonces ese fue lo que hoy me lleva a mí a poder difundir esta problemática. Entonces para que otras personas se animen, se animen a adoptar perritos con alguna discapacidad, ya que en sí al principio es una revolución porque es algo nuevo que se incorpora a la vida de una persona, pero que pasa a un plano secundario cuando entras y te pones canchera, digamos, en la situación. O sea, como un bebé usa un pañal, cada cuatro horas se le hace un cambio de pañal y obviamente una vez en el día quieren salir a pasear con su carrito. Entonces como que es cuestión de uno programarse nuevamente y incluir un perrito con estas características. Y bueno, el Club Los Disca lo que hace justamente la finalidad es de una manera informar a la sociedad de que existen estos animales y que pueden convivir tranquilamente con una familia. O sea, no es que, ay, este animal tiene un problema, voy y le hago eutanasia. No, estos animales tienen fuerza, al contrario, te transmiten de alguna manera esa fortaleza de que a uno mismo dice, pero si yo por ahí tengo todo, estoy sana, el que tiene esta problemática enfrenta con ganas la vida. Bueno, entonces él me transmite a mi día a día esa capacidad, esas ganas de transmitir esta información. Por eso hoy estoy acá justamente presente para poder transmitir a toda la sociedad de que podamos incluir en nuestra familia un animal con discapacidad. Tienen la predisposición ellos a recomponerse enseguida, se curan, pero quedan, digamos, por ahí con algún problemita. Y bueno, justamente tenemos una página, que es el Club Los Discas, en donde se comunican con nosotros y nosotros lo que hacemos es indicarle, digamos, por ejemplo, qué tipo de pañal deben usar, qué cremitas, porque hay veces como es la zona de que ellos no contienen la orina, hay algunos que quedan, digamos, haciendo pipí a cada rato. Entonces necesitan sí o sí pañal y alguna crema o talquitos que prevengan, digamos, de que se paspe el animal. O por ejemplo, vendas, también como por ahí arrastran la patita de atrás, necesitan un vendaje, alguna crema. También la asistencia veterinaria, nosotros estamos trabajando con la veterinaria Tarahui, con el doctor Federico Urrutia, quien de manera gentil se adhiere de alguna manera a trabajar con nosotros y tienen una asistencia gratuita los perritos con estas características. Por eso, o sea, estamos trabajando justamente desde el Club Los Discas para poder llegar a que los animales tengan un carnet. O sea, esos son los propósitos que tenemos, que tengan un carnet. Entonces yo, justamente como somos ahora personalidad jurídica, asociación civil, poder hacer convenios con empresas, con instituciones para que nos ayuden, digamos, para que puedan los animales tener el respaldo de salud, digamos, en cuanto a ya sea peluquería, ecografías, todo lo que necesita un animal que tiene estas características, ya que los riñones de ellos comúnmente son los que hay que cuidar mucho porque tienen una postura, que no es normal, digamos, la postura de ellos, entonces, o por ahí necesitan un alimento especial y queremos nosotros, son propósitos, somos nuevitos en cuanto a la parte legal y queremos tener esa ayuda de todas las personas que quieran, por ahí no pueden, no tienen un tiempo, pero dicen, sí, quiero donar con alimento, bueno, ahora vamos a tener nuestra cuenta también. Por ahí se quieren acercar a un perrito integrante del club y dicen, yo quiero apadrinar a India, a Tincho, a Roque, porque ellos son los integrantes activos, y bueno, yo les acerco, digamos, el teléfono de la mamá de Roque, la mamá de Tincho, la mamá de Luz, entonces ellos pueden hacer un vínculo y todos los meses colaboran, ya sea con una visita o le acercan un alimento, pañales, y es tan sencillo, parece por ahí medio, ay, no, es tiempo, pero con un pequeño acto de este tipo están ayudando muchísimo a las personas que se animan, que, digamos, que toman ese desafío de adoptar un perrito discapacitado, entonces como que con una, esa gotita de ayuda, ese granito de arena, están haciendo muchísimo, entonces por eso es que yo quiero difundir para que nos conozcan y que se animen, digamos, a confiar en este club y puedan aportar, digamos, ya sea dinero, por ahí quieren aportar, vamos a tener nuestra cuenta, ya que queremos también subsidiar los carritos. Ahora tenemos un caso, le pusimos el nombre de Victoria, una perrita que tuvo un accidente en Barranquera y una chica se está haciendo cargo, de eso obviamente está en adopción la perrita y va a tener que necesitar un carrito, y bueno, ahí queremos nosotros colaborar con un porcentaje, estando mil pesos más o menos los carritos, ya sea desde Buenos Aires lo construyen o acá hay una empresa, Rocomóvil, que se ocupa de hacer los carritos, y bueno, y tener esa facilidad, digamos, de subsidiar un porcentaje de estos carritos. Y bueno, y así muchas cositas van surgiendo en este camino y que nosotros desde los conocimientos a través de la experiencia podemos, digamos, acercar a las personas a una solución, que no se sientan, digamos, abrumadas porque al principio es una adaptación, pero que nosotros como tenemos experiencia ya y nos acomodamos bien, queremos transmitir y darle tranquilidad. Y aproximadamente 30 son los activos, o sea, que cada vez que hay un evento ellos hacen presencia, o sea, van a estar un ratito ahí, comparten y ya se retiran, o sea, no es que nos quedan mucho tiempo, es más para fomentar justamente la difusión y aparte les encanta, uno a veces puede decir, no, ¿por qué van los animalitos? Pero ellos disfrutan estar ahí con otros perritos y con su familia. El mío, por ejemplo, ve que yo me pongo la remera de los discas del club y él ya parece que presiente que va a ir a un lugar. O sea, hay algo muy loco de explicar, pero es así, ya sabe que tiene esa misión, parece, y obviamente yo lo acompaño. Las personas que me dicen, mira, yo quiero ayudarle a Lizzie, que es una perrita que está teniendo ahora un problemita de salud, ahí yo le doy contacto con su mamá, con Nancy, y son todas personas maravillosas, o sea, ya nos encontramos en un campo de personas muy buenas, muy generosas, y que son dignas de que conozcamos, que nos acerquemos a sus vidas y podamos, de alguna manera, es una terapia de amor, digo yo, porque vos colaborando con estos discas ellos te transmiten vida. Entonces, muy poco lo que cada uno podamos hacer, o sea, podemos hacer más todavía, ya sea ser padrino, colaborar, o decirme a mí, mira, Zonia, te acerco a una escuela, en tal escuela podemos ir a dar las charlas, o sea, nosotros nos vamos con toda la predisposición, digamos, nos vamos y damos la charla a los chicos. O sea, la temática es la inclusión, el respeto por el otro, que en este caso el animal es un otro, que como todo ser vivo en esta tierra merece respeto y nadie tiene por qué dañar. Entonces, queremos, mostramos a los niños que los animales no hay que, no son un objeto, por ende, no podemos, digamos, regalar un animal, uno para ahí quiere regalar un animal a una novia, a un amigo, y tiene que ver si esas personas tienen esa empatía de criar un animal, porque si no después terminan al fondo de la casa atado, flaquitos, desnutridos, ya nos pasó un caso de una novia que le regaló a un novio, se pelearon y obviamente el perro atrás, o sea, no, y ahí tuvimos que rescatarlo, pobrecito. Y bueno, así también el animal sufre, sufre del todo, el frío, el calor, hambre, quiere pasear. Entonces, cuando nosotros incorporamos un animal a la familia, es una responsabilidad. Tenemos que darles todos los tratamientos, aparte de normativas vigentes, las 74, 73, 73, que ella lo que hace es decirnos cómo debe vivir un animal, en un espacio bastante amplio, debe tener agua, alimentos suficientes, de buena calidad, o sea, son ya parámetros que nos dicen cómo debe ser tratado un animal. Obviamente, cuando esto no ocurre, hay una normativa, que es la ley penal, la 14.346, que regula, digamos, esta situación de, digamos, desequilibrio en la conducta de las personas respecto de los animales. Y bueno, y tiene una pena de 15 días a un año. Bueno, en principio sabemos que el daño es cuando alguien se siente de alguna manera disminuido en alguna facultad. En este caso, la auditiva. Hay chicos autistas que sufren, padecen estos ruidos, no solamente los animales, digamos, los abuelitos, personas que están internadas, personas que quieren estar tranquilas, digamos, en estas fiestas. Y bueno, en los animales repercute el doble, digamos, el triple, este impacto. Porque ellos tienen otra capacidad de audición superior a nosotros. Entonces, una bomba estruendo, por ejemplo, provoca que un animal que esté en un quinto piso, un tercer piso, se pueda tirar al balcón. Que eso ocurrió. Ocurrió. Y es lamentable, porque el hombre es el que, de alguna manera, provoca estas situaciones. O sea, tenemos que cuidar a los animales, a las personas que dependen de nosotros, como son los niños, en algunos casos los ancianos. Entonces, como que es tomar conciencia que la pirotecnia causa daño. Entonces, desde este lugar nosotros reflexionamos para los niños también, que ellos en vez de comprar pirotecnia, ayuden a un niñito que necesita. O sea, hay muchas formas de ayudar y no causar daño. Y a su vez hay una ordenanza que prohíbe la venta, justamente, distribución de todos aquellos elementos pirotécnicos de alto contenido explosivo, digamos, las bombas. Y bueno, entonces sería bueno que nosotros como sociedad respetemos las normas. El otro día en la página del Instituto de Derecho Animal, una persona contesta como que hay otros tipos de problemáticas más graves. es decir, pero no podemos nosotros fomentar el no cumplimiento de las normas. Si hay organismos competentes que emanan normas, tenemos que respetar para poder evolucionar como sociedad. No porque una parte comete delitos, todos tenemos que adherirnos, digamos. No, nosotros tenemos que ir modificando la conducta de esta sociedad para mejor. Y siempre respetando al otro, que alguien sufre, digamos, estas consecuencias. Y ni hablar de las lesiones que ocurren, las lesiones en el hospital, personas que pierden un dedo, un brazo, la vista. Entonces, desde este lugar nosotros hacemos tomar conciencia, ya sea respecto de los animales y de todos los seres vivos, del ambiente también. Tenemos la página justamente, que es el Club de los Discas, que pueden enviar mensajitos, sino más directamente a mi celular, el 3624-1760-78. Ahí me envían un mensajito y me dicen, yo quiero colaborar con un disca. Y bueno, yo le doy el teléfono del disca que más necesita, digamos, colaboración. Porque también hay veces que adoptan personas que tienen muchos perritos ya. Entonces, ahí es necesaria la ayuda. Así que desde este lugar invitamos a todas las personas justamente que nos ayuden, nos apoyen en esta iniciativa y es para, bien mejor, digamos, de la sociedad, para que ellos tengan un espacio, una casa y nosotros desde el Club poder colaborar.